Ni el frío ni el viento han podido con la ilusión de conocer el funcionamiento de la ULOC 23 dentro del acuartelamiento de Otero. Un recorrido que forma parte de las actividades programadas con motivo de la celebración del patrón de esta unidad, San Juan Bosco. Y desde el primer momento los estudiantes se han sentido como en casa. Lo primero que quiero deciros es que vosotros estáis ahora mismo en una parte de vuestra casa. Todas las instituciones públicas y todos los que trabajamos lógicamente para España, para el Estado, nos da el Estado una serie de medios como son estos. Una serie de instalaciones, una serie de vehículos, una serie de armamentos, una serie de cosas, para que hagamos trabajo en bien de todos. Una visita que ha consistido en una explicación sobre la labor de las Fuerzas Armadas y también en descubrir lugares comunes como duchas o la cocina. ¿Qué como gusta la comida? ¿Caliente o fría? Ahora, en invierno, calentita, que sí. Aquí podemos preparar pizza, podemos preparar pollo asado. ¿Vale? Y por supuesto, los dormitorios. ¿Estás cómoda o qué? Sí, yo no me muevo de aquí. Aunque sin duda uno de los grandes reclamos han sido los vehículos. Para muchos era la primera vez que tenían la oportunidad de montarse en ellos, así como disfrutar de una exhibición de recuperación de un camión sobre una grúa. Y otra de las explicaciones que más curiosidad ha generado entre los estudiantes. ¿Cuánto pesan los camiones? Ese camión, cada camión tiene distintos pesos. Unos pesan unos 18.000 kilos, otros 24.000 kilos, otros 13.500, que son distintas capacidades. Y tras la visita tocaba reponer fuerzas con un desayuno a base de pan elaborado en la propia unidad. La última parada del recorrido ha consistido en la proyección de un vídeo de actividades que la ULOG 23 ha preparado especialmente para estas visitas. Los estudiantes se marchan satisfechos y se quedan con ganas de regresar. Adiós. Adiós. Adiós.